La jefa de epidemiología del sede, instructora Claudia Montenegro, este martes dio a conocer que tras un análisis técnico-médico se determinó incrementar la vigilancia epidemiológica contra el COVID-19 en todo el departamento ante un posible rebrote, como también se decidió reforzar los centros de salud en los diferentes niveles. El instructivo para incrementar la vigilancia epidemiológica, reforzar los centros de salud en todos los niveles, de la alerta temprana, tratamiento y alerta temprano, de justamente hacer una valoración gradual para ver qué hacemos en los pasos de frontera. Y bueno, si entramos a un rebrote de casos, habrá que ver en su momento cómo nos vamos a volver a estas medidas, que ya es muy difícil retomarlas, una medida de cuarentena o de aislamientos. Y en la época, como les había mencionado, entramos en un descenso, pero un momento muy difícil. Montenegro también explicó que se acordó trabajar en una alerta temprana y valoración gradual del flujo de pasajeros que ingresan por las fronteras de Yacuiba y Bermejo, al igual que los controles entre los visitantes que ingresan desde la ciudad de Santa Cruz con destino a Tarija. Si esto empieza a subir en nuestro departamento y se detecta un alto flujo entre Santa Cruz y Tarija, ya sea por el tema social o por el tema económico, se deberá tomar medidas nuevamente de control. Pero todo esto va a obedecer a una valoración que se vaya haciendo en los días siguientes.